mermelada de naranja con mandarina en la que encontré bueno bienvenidos al vídeo del día de hoy hoy va a ser un poco distinto a todos los vídeos porque es temprano son las 11 de la mañana pero bueno me fui a barcelona hace como un mes atrás una cosa así y quería hacer un vídeo resumen de ese viaje nada lo estoy diciendo ahora mientras desayuno con mi taza preferida de toda la vida tomando café ahora a la mañana este vídeo va a ser solamente como imágenes de apoyo y yo hablando en voz en off así que nos vamos al viaje este viaje en realidad fue como muy chill o sea yo no quería no sé cómo llegamos y no teníamos ganas de playa de ir de viaje de hacer como un montón de actividades y cosas así así que con con christine una amiga con la que fui nada fue como más que nada acoplarnos a mi primo y cata a su novia fue como bueno se van a trabajar que hacemos vamos a desayunar eran como desayunos larguísimos que comíamos los bocadillos con café y de vuelta lo mismo y así este viaje hubo mucha comida básicamente la comida es un poco mejor que acá en alemania porque en alemania la comida en realidad acá no es muy buena una cosa interesante que hicimos en este viaje fue ir al laberinto de horta que está ahí mismo en barcelona que estuvo bien piola o sea es como una como si fuese el patio de la casa de como el rey de no sé de españa una cosa así y flayaron a hacer un laberinto que cuando lo ves de medio de lejos y esto es una pavada esto pero así te lo hago no entramos y era como dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y de un lado para el otro y no le encontrabas salida en un punto siempre llevas al medio una cosa divertida que si vimos es que el laberinto de un lado está como más crecido y el otro lado es como que medio que puedes ver tipo dos galerías para allá así que como que por más que lo puedas ver no es que puedes cruzarlo porque tiene un alambrado hacía mucho calor lo cual estuvo bueno porque acá como que ya está pintando el frío así que como vino bien ir un poquito al calor de barcelona después el parque que está ahí está bastante bueno la verdad que tiene como una casa para huéspedes no sé qué era la verdad y en el fondo había un tanque con peces doraditos hay un montón de peces doraditos lástima que no tenemos nada para darlas de comer porque si no hubiese sido como wow todos ahí sumados nada el parque leyendo tiene como unas catarí cataratitas catarí cataratas cataratitas no son pájaros son como las cascadas de agua cascaditas eso nada fue eso caminar por ahí y después fuimos al mercado este al ah como estoy con los nombres hoy hasta que google todo mercado barcelona la boquería hoy estoy el café estaba hasta acá tomé esto no tomé nada tengo todavía medio dormido fuimos a la boquería si van a ir a barcelona está bueno pero es como muy turístico o sea los precios no son los más baratos la comida si bien está buena y si tengan cuidado porque roban bastante como hay tanto turista hay más carteristas y si van vayan con las cosas medio sobre el cuerpo así que nada caminamos un poco por la por ahí vendían chocolates de todo tipo que te puedas imaginar con todas las cosas que puedan tener frutas de todo tipo también esa fruta glaciada o sea no compramos nada porque es realmente caro así que como que lo vimos sacamos la foto hicimos el video y chao después fuimos a comer unos churros y es muy gracioso porque en catalán la ch es x sería como curros creo que lo pronuncian como ch y el catalán es muy gracioso es como una versión tierna del español gracias per la ceba visita como medio un italiano españolizado una cosa así y comimos churros crema catalana que crema catalana es la verdad como medio un choreo al creme brûlée es básicamente lo mismo no sé si tiene algún ingrediente distinto o qué pero básicamente un creme brûlée o sea como ese postrecito con azúcar encima y que lo cocinan ahí con con fueguito y queda duro y vos lo rompes y comes y la verdad que es riquísimo pero nada muchísima gente por todos lados caminamos y era gente 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 por todos lados una cosa también que siempre me llama la atención de barcelona que cada vez que voy hay una fiesta hay un evento hay algo que sucede en la ciudad es como loco qué onda o sea se toman vacaciones todos los meses porque todos los meses literal y no es que yo decido las fechas porque uve que está la fiesta de la merced no toca entonces llego y como ah sí hoy tenemos la fiesta de la merced no hoy está la fiesta del barrio de la barceloneta hoy está la fiesta del como ok está como feriado todo el día bárbaro la vez pasada también me emocioné pero esta vez me gustó mucho que sea como algo tan o sea porque siempre que voy es como que estos eventos son como muy en comunidad en este evento por ejemplo fuimos hasta la iglesia principal y nada estaba lleno de viejitos bailando agarrados de la mano había una banda tocando y todos como bailando algo muy típico de ahí me imagino como que esa sensación de comunidad de que están juntos eso sí me emociona y me gusta mucho algo muy típico que hacen también son los castles que son esas torres humanas eso no cualquiera lo puede hacer te tenés que como registrar y entrenar es como toda una movida pero eso sí me llamó mucho la atención la vez pasada que fui y la verdad que era la primera vez que lo veía y me emocioné hasta las lágrimas porque es como wow no solamente es como linda la estructura que se forma y además sorprendente de que lo estén haciendo con personas sino que cuando vos ves la parte de abajo de esa estructura no es que hay una persona sosteniendo a todos son no sé 50 personas todas una sobre la otra como empujándose unas a las otras y las manos todas como una sobre la otra empujando con todas sus fuerzas para que esa estructura se mantenga en pie y esa situación me emocionó me gustó mucho fue como wow lo más interesante es que tiene que ir un niño arriba un niño pequeño un niño liviano es muy loco que siempre cuando está la torre hecha el último que sube es un niño que tiene que subir todo llegar hasta arriba levantar la manito así y de ahí bajar por el otro lado y ya como completaron la torre digamos ya como que cerraron el ciclo y como que pasaron la prueba digamos una cosa así nada y después en la plaza como era la fiesta de la merced en la plaza principal hasta el ayuntamiento había también un evento que estaban estos muñecos gigantes que es el rey la reina los reyes magos no sé quiénes eran y unos dragones y unas tortugas gigantes y todos tiran fuego y como fue artificial y van como girando y bailando no sé la verdad muy bien que historia cuentan porque la historia no la leí y además cuando contaban ahí en el escenario lo decían en catalán así que y después un día volviendo también a la casa bajamos del colectivo del omnibus y había una pizzeria argentina la cantidad de argentinos que hay en barcelona o sea acá en berlín en los últimos dos años desde que llegué yo empezaron a llegar un montón de argentinos me imagino que es por la work and holiday pero tipo todos los días literal salgo y escucho un argentino por ahí dando vueltas y en barcelona pero de a montones o sea me imagino que por el idioma por la cultura por un montón de cosas es más fácil para los argentinos ir para ahí pero nada bajamos del omnibus y había una pizzeria argentina que es tipo pizza de calle corrientes como así grande la masa mucho queso ajo estuvo buenísimo la verdad que estuvo bueno como el sabor de una pizza no italiana porque acá en Europa toda la pizza que hay es italiana como finita y como que literal te comes una pizza entera o sea vos pedís una pizza por persona y ahí era como una porción con faina y estabas después viven como esta pelota como es de plástico en realidad pero como plateada que reflejaba todo medio así como circular me hizo correr como esta este poroto o algo así que creo que no sé dónde está en Chicago bueno me hizo acordar de eso pero nada más que el otro es como de metal me imagino como que refleja perfecto tipo espejo este medio como que un globo inflado y la calidad más o menos del reflejo había como este laberinto también de que no era un laberinto en realidad era como una pasarela un pasillo con botellas que yo intuyo que la onda era que uno tenga que poner su botellita ahí como que la gente pasaba y miraba y tocábamos y como que ah que lindo todo pero nada me imagino que la onda era como ir con tu botella y dejarla ahí pensaba yo acá en Alemania que está el fan que hice un vídeo acá arriba se los dejo para que lo vean sobre ese tema que cada botella tiene un valor de 25 centavos o sea si vos pasas ahí vos no dejas botellas vos agarras botellas si hiciesen esto acá en Alemania vos pasas y te llevas todas las botellas porque cada botella son 25 centavos y encima noté que en España toman más agua comprada que agua del grifo digamos de la canilla porque el agua es muy fea literal el agua en Barcelona o sea por lo menos en donde vive mi hermana no se puede tomar porque es como que está medio contaminada y está medio mal y donde estábamos nosotros que era no sé dónde pero lejos de donde vive mi hermana intomable o sea sabía literal a cloro es como si le hubiesen tirado un balde entero de lavandina cloro lo que sea y es como no muy fea el agua después tienen como una fijación también notamos en los souvenirs hay como unos souvenirs no sé por qué y no sé qué significa son estos muñequitos que están cagando están como sentados y cagan o sea ahí tiene está la caca ahí tocándole el ano es como que y después hacen lo mismo pero con todos los personajes Merkel no sé Nadal presidente superhéroe cualquier muñequito que se te pueda ocurrir está cagando no sé qué significa la verdad después no sé seguimos caminando y llegamos de golpe a una calle donde estaba mucha gente y donde se escuchaban como explosiones y llegamos y eran niños vestidos de diablos con un palo con una cosa con fuegos artificiales arriba que giraba y que cuando llegaba al final explotaba no sé qué onda o sea como que los niños estaban protegidos tenían como su capucha sus anteojos como guantes como están protegidos pero los niños corrían digamos y había un montón de gente igual no te pasa nada no es que te vas a quemar o algo así pero igual es como que vos estás ahí loco o sea qué tal si te alejas un poquito del público porque y una cosa que detesto de berlín es el año nuevo el año nuevo acá es la tercera guerra mundial literal es impresionante que no son fuegos artificiales son bombas son literal bombas una cosa que me llamó muchísimo la atención de barcelona es la cantidad de perros que hay muchísimos perros todo el mundo tiene perros de todo tipo de todo tamaño es como perros por todos lados o sea en la calle en el metro entras un local hay un perro afuera están esperando perros por todos lados lo cual está buenísimo me encantan los perros no me estoy quejando los perros pero me llamó la atención de que haya tantos perros por todos lados y así también muchos muchos abuelitos la cantidad de abuelos que hay yo no sé o sea yo decía bueno puede ser por el barrio donde estamos pero no era en toda la ciudad abuelos por todos lados o sea yo no sé cuál será la como el rango etario en Barcelona hay sí mucha gente joven pero muchos viejos o sea es una ciudad muy vieja tal vez por ahí por el horario en que salimos a caminar que era como horario laboral pero igual o sea la cantidad de abuelos que había igual me encantan los abuelitos o sea me dan mucha ternura y me encantan y había varios que es como que iban de la mano caminando o que se dan besitos como que había muchos abuelitos que estaban felices o sea que estaban como ahí haciendo cosas como saliendo a caminar como charlando con gente como viviendo una vida plena y eso la verdad que está bueno porque acá me pasa de que veo abuelitos y no y la verdad que no no interactúan con la gente de los abuelitos de acá están como medio solos y van solos a todos lados y es medio triste realmente ver tantos abuelitos o sea no hay ni siquiera hay tantos hay bastantes abuelitos sí pero solos hay un local en eeuu y en méxico principalmente que es donde lo vi que se llama 7-11 que es una cadena de kioscos en Barcelona tiene uno que se llama 11-7 es como que tiene que ver digamos robaste el nombre o nada 11-7 me parece como muy gracioso después fuimos también a comer comida no me acuerdo ahora de dónde era ecuatoriana venezolana ecuatoriana venezolana nada eran unas creo que llaman arepas eran básicamente como unos tacos pero muy relleno de algo o sea yo pedí uno con carne carne mechada creo que era estaba bien pero estaba como demasiado jugoso y no era como tan sabroso pero después había otras cosas que eran como unos palitos de queso no sé qué están todo frito o sea todo frito por ende rico algo que detesté detesté del metro de Barcelona es la disposición de las barras para agarrarse tiene solamente barras verticales no hay ninguna barra horizontal o sea que si vos estás digamos asiento 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 tenés una barra al lado de la puerta una barra al medio y si vos estás entre las dos barras no tenés donde agarrarte literal o sea estás así esperando a caerte básicamente y hay una en el medio de las dos puertas es como todo el mundo agarrado a esa barra que está bueno porque es como que estás medio en comunidad con la gente pero loco o sea ponete una barra horizontal que vaya de un lado al otro del vagón cosa que la gente se puede agarrar y no caerse después me llamó mucha atención vimos un dispenser de consoladores vibradores juguetes sexuales en general todo tipo calzoncillos como plugs anales como un montón de cosas muy quién es o sea quién va en medio de la noche o del día o en cualquier horario y se gasta no sé 40 euros en un vibrador o sea qué necesidad urgente tenés de comprarte un vibrador ahí y bebidas también vendían obviamente porque tenés que estar hidratado pero tal vez es un buen negocio y yo me lo estoy perdiendo pero bueno no sé me pareció raro después también el viaje en realidad fue para ver a mis sobrinos tengo dos sobrinos ahí siempre que voy a barcelona es para ver a mis sobrinos a mi hermana que vive ahí y ahora mi primo con su novia que están ahí también así que nada en barcelona es como que se siente un poco como como casa en ese sentido de decir bueno tengo familia acá es como que no voy tan de turista no sé por qué motivo a la playa fuimos una sola vez o sea fuimos como a sentarnos en otros momentos sí pero como a meternos al agua fue una sola vez creo que porque no hacía tanto calor de hecho el primer día que fuimos a la playa yo estaba con mucho frío me metí muy poquito porque realmente estaba bastante frío el agua pero me metí porque mi sobrino me dijo que vaya a meterme con él así que tuve que hacerlo me di cuenta en este viaje después de varios viajes a barcelona de que no tiene olas no tiene playa como yo tengo la idea de playa es como una pileta o sea y me pareció hasta un poco aburrido es como che qué hacemos acá o sea nos metemos y qué barreno no puedo barrenar una ola de nada bueno hay algo que no me gustó de barcelona es que no tiene parques tienes el citadel que es gigante debe haber otro por ahí bueno después tienes con la montañita que se ve más parques ahí pero porque ya es una montaña digamos pero pues con la ciudad no tienes parques tienes como más plazas de concreto básicamente y vimos este parque que está enfrente de un centro comercial y que es la sequedad misma o sea no tiene plantas es como arena básicamente no es el concepto de parque decir bueno che me voy a tirar al parque a descansar porque de hecho estábamos muy cansados y queríamos como ir a relajar a sentarnos un lugar y chill y no había no había forma o sea no era un banco era como nos andamos en un banco así y bueno a dormir ahí porque la verdad que no no hay lugar donde sentarse después vemos este muñequito miki muy creepy no sé qué niño se querrá subir ahí pero y por fin después de muchísimo muchísimo tiempo y viajes a barcelona pude comer paella el viaje anterior quería comer paella me moría por comer paella si bien la paella no es catalana es valenciana pero nada que se yo estás en españa y bueno como que paella era un montón a mí no me gusta dejar comida en el plato ni en la olla así que no me quedó otra que terminarla por completo así que pero sí muy bien la paella y después de esa paella nos fuimos a dormir y al día siguiente teníamos que levantarnos de como a las 5 de la mañana 4 de la mañana para tomarnos el avión a las 6 para volver a berlín fuimos a la estación de metro que nos llevaba al aeropuerto no sé quién fue el arquitecto de esta estación de metro pero por qué la hizo tan profunda no sé si había ascensor nosotros tomamos las escaleras mecánicas 7 8 escaleras mecánicas para abajo 8 9 pisos bajo tierra no sé por qué la diseñaron tan tan abajo pero chabón la cantidad de veces que tuvimos que bajarlas por las escaleras mecánicas nada llegamos al aeropuerto comimos un samuchito tomamos un café todo muy bien vimos este local de healthy and honest food y yo me imaginaba como que tipo la comida así como sos una mierda tu vida es una cagada vas a morir te va a ir todo mal en la vida no sé por qué me imagino que habla mexicano y como te dice cosas malas después no tengo la puerta de embarque la u35 y encima con un color azul que los uban acá en berlín son es la misma tipografía u y el mismo color azul fue como a listo estamos yendo a berlín porque después bueno nos fuimos al avión y nos volvimos a berlín y en berlín llegamos y estaba obviamente nublado obviamente gris lo cual fue medio una depresión pero bueno ese fue mi viaje a barcelona déjenme los comentarios algo que les haya llamado la atención del vídeo algo que conocían o no conocían de barcelona y si les gustó o no este tipo de vídeos déjenme su like y si no le gustó su dislike así ya voy sabiendo de que no los hago más así que nada será entonces hasta un próximo vídeo en este canal sobre algún otro tema relacionado a cualquier otra cosa nos vemos en otro vídeo en este canal chao chau